Y vamos a ver qué sucede en lo que tiene que ver con la entrega de las raciones del plan de emergencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aquí en el Departamento de Florida, atendiendo la emergencia agropecuaria por la que está atravesando precisamente el departamento como consecuencia de la sequía en el granero de la Sociedad de Productores de Leche de Florida donde se embolsan las raciones para los ganados de cría, para los terneros. Allí conversábamos con el ingeniero Andrés Barreira. Y bueno, el ritmo es fuerte, porque hay mucha demanda y venimos bien. Por suerte teníamos la plantita de embolsado estrenada, más automatizada que nos ha permitido soportar esta operativa que es enorme en realidad para nosotros. Estamos hablando de que van a ser unas 3.500 toneladas de cáscara de soja y 750 toneladas de ración de terneros en 3 partidas. La primera partida es la que estamos haciendo ahora y vamos algo así como 750.000 kilos más o menos entregados en casi 10 días. Venimos bien, en realidad el problema es que cuando empezó a hablar ahí la cosa se entró a complicar porque los productores están necesitando la ración y nos aprieta un poco la operativa porque dependemos de barcazas, de camiones para poder hacerla. En el caso de la ganadería, bueno, estamos hablando de cáscara de soja, entonces para los ganados de cría, para las vacas y vaquillonas preñadas, en el caso de los terneros, bueno, la ración. ¿En lechería cómo se maneja el igual? Es igual, es igual, para rodeo de ordeñe es cáscara de soja y para terneras y vaquillonas de menos de un año es ración de terneros. ¿Y para cuánto tiempo le dan en el caso de los tamberos? Y la estimación es para 100 días, un kilo y medio por ternero y 3 kilos por vaca. Es decir que por animal serían en el periodo 300 kilos de cáscara de soja para las vacas y 150 kilos para las terneras. Lo importante, lo que más necesitamos es tratar de sacar esta primera tanda por la urgencia que tienen los productores. Yo creo que después que saquemos esta primera tanda va a ser, a pesar de que queremos tratar de sacarla rápido igual, en la medida que los productores se anotaron al Ministerio, el Ministerio nos devuelve el listado de los que ya están habilitados para retirar y sobre ese listado vamos dando, de acuerdo al orden de anotación y manejando un poco las urgencias de los productores, haciendo las entregas. La verdad que para hacer una operativa del tamaño que tiene, ha sido, yo diría que muy eficiente y estamos muy bien coordinados con la gente del Ministerio, por suerte, porque otras veces es difícil combinar con los ministerios por los tiempos. En este caso, la verdad que más allá de algunos temas de barcaza que nos complicaron porque no llegaron a tiempo, se corrían, algunas cosas de ese tipo, la operativa ha salido bien. Los nervios nuestros, la urgencia está en poder atender esta primera tanda que supongo que la semana que viene ya va a quedar cubierta.